Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo extraer audio de un video en Android. Para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a esta aplicación, convertidor de MP video a MP3. Daremos clic ahí y luego de esto nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a aparecer este menú, simplemente vamos a darle a donde dice video de audio. Luego de eso automáticamente nos van a salir todos los videos de mi galería. Simplemente va a elegir cualquiera que le quiera quitar el audio o extraerlo como un archivo. Aquí está mi video, dura 34 segundos, simplemente le voy a dar donde dice convertir. Y como pueden ver ya se convirtió mi video de MP4 a MP3. Ahora simplemente para exportarlo, compartirlo o guárdalo, tenemos las opciones de abajo. Podemos darle en compartir y aquí podemos compartir con nuestros contactos e incluso con otras aplicaciones. Y listo amigos, así es fácil. Si les gustó este video les invito a darle like y suscribirse a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!